Y bueno, yo le voy a contar que anoche la prensa puso muy nervioso a Lorenzo Méndez. ¡Ay, ay, ay! Lo pusieron a hablar de su ex. Es que bueno, cada vez que le preguntan por Chiqui Rivera, tú dices, ¡Ay, ya chole, pobre hombre! Sí estuvo casado con ella, pero pues hace cuánto no la ve. ¡No! Y entonces imagínate, estaba en una alfombra en México de una revista grupera y uno de ellos fue Lorenzo y justamente pues la prensa le cayó encima y le pidió la opinión ahora de que qué pensaba de que Chiquis y sus hermanos estén demandando al abuelo don Pedro Rivera. ¿Y qué creen que dijo? ¿Qué creen que dijo? Pues que aquí se puso nervioso y dijo lo siguiente. ¿Qué opinas al respecto ahora de que Chiquis está demandando a su propia familia, a su abuelo? ¿Otra demanda 3? No, pues ya no los conocí, me perdí en el número de 100 ahí. Pero todos los conoces, evidentemente. No, que les vaya bien, que les vaya bien. Yannicka está demandando al abuelo, imagínate. A don Pedro. ¿Qué percepción tiene de don Pedro? No, lo acabo de ver, es un tipazo, la verdad. Y doña Rosa, le mando un fuerte saludo. Muy discreto, muy discreto. ¿Qué más va a decir? Bueno, sí es mejor. A veces se hace calladito cuando no tienes... Además que ya él no es parte de la familia, que no le concierne. Exacto, ¿por qué preguntarle a él? Ya, chiquita, está comprometida para casarse. Ya, ya, él pasó su página. ¿Te imaginas que diga, no estoy de acuerdo? Uy, se arma la bomba. Está bien que le pregunten ya a lo mejor y le sacan alguna información, pero pues ya, él se vio muy inteligente. Diana, tú eres, porque lo voy a decir en presente, gran amiga y adorabas a Jenny Rivera. ¿Tú piensas que ella estará contenta con esta situación que está pasando? No, 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 yo creo que una de las cosas que yo conocí de mi querida Jenny fue precisamente que era muy conciliadora, era muy familiar, adoraba obviamente a su padre y a su madre. Entonces, bueno, yo creo que es una situación bien incómoda y bien difícil lo que están viviendo. Obviamente ellos son los que saben lo que están pasando, sin embargo, creo que Jenny no hubiera permitido algo así. Por eso te lo preguntaba, porque sé que la conoces muy bien y si es una situación, lo hemos dicho aquí, muy delicada, de familia, pero sabemos que se va a resolver de la mejor manera.